¡Hola a todos! Soy Hunter754, ¿no? Ya que os traigo un gameplay de Battlefield 4. Bueno, estamos en live, vamos a jugar una partidita de TCT en el mapa de Metro, hemos encontrado gente. Vamos a ver si nos sacamos algo chulo, algo divertido, que nos entretenga a todos un buen ratito. Y arrancamos a tope, que me gusta empezar las partidas bien desde el principio. Vamos a por el respawn enemigo a tope. Ahí ya venían unos cuantos, mejor irnos, no quiero enfrentarme contra ellos. Total, mataré a uno o dos con suerte y me van a cascar. Voy a intentar flanquearlos por otra zona. A ver si me tiro por aquí mejor. A ver si me espieren la espalda, le estoy viendo el minimapa. ¡Ojo! Bien, primero tengo que cargar a ese tipo. Cuidado, cuidado que creo que me ha visto. Bien, o me ha visto, o ha visto que mataban el colega y se ha quedado con la copla. Y he tenido que centrarme en él. Vale, por aquí... Vamos con la Enter 21, un pedazo de arma, carabina espectacular. Sin duda ninguna, para ir al asalto, para ir atacando a tope. Vale, ya nos hemos curado. 100% vamos a entrar aquí, están aquí arriba, veo gente. Aquí, aquí uno o otro. Pipa, pipa. Me voy a meter con la... Está muy tocadito con un solo... ¡Ojo! Granada. Vale, he muerto. Me la he comido, me pensaba que se había bajado por la escalera de la granada. ¡Qué mala suerte, joder! A ver si te la comes, a ver si te la comes dentro de la casita. Nada, vaya grito que ha pegado, tío. Vamos a meternos aquí. Vale, vamos a aguantar un poquito. Oigo un montón de pasos, los tengo arriba y a la derecha. Están... Van a venir por aquí seguro. Bien. Uno... Venía otro. Me ha visto seguro. Va a venir... Míralo. Quieto, parado. Estoy con la ENTAR. Esto a corta distancia, 10-5 metros, es totalmente letal, ¿vale? Una FAMAS, una EK. Pocas le hacen frente a esa distancia si acertamos las balas. Vale, aguantamos. Siguen estando... Vale, lo veis. Aquí a la izquierda hay alguien con el lanzapepos. Bien, no me esperabas, ¿eh, compañero? Pues... Ah, es el de antes la granada. Bien, bien. Bien, buena venganza del cabroncete este que me ha matado con la granada al principio. Bien, viene otro. Vale, perfecto. Cuidado, este es aliado. Recargamos. Los tengo todos arriba y detrás de mí. Ahora mismo les responde detrás de mí. Alguno hay por dentro de la estación, pero bueno. Bien. Otro. Igual la eliminación nos da en la baja. Cuidado, no sé si me ha visto, no me ha visto. Nada, se lo ha cargado el compañero. Muy bien, amigo. Vale, vale. Recargamos. Qué tensión aquí dentro. No me puedo mover. Estoy... Estoy ya agobiado de estar aquí. Me voy, me voy. Uf. Vamos a aguantar. Se ha cargado al compañero. ¡Ojo! Bien. Cabrón. He visto que había matado al compañero, pero no sabía muy bien dónde estaba él con el humo. Y gracias a la Entar, lo que os digo, nos ha venido con la escopeta, pero es que la Entar es una maldita bestia. Vale. Cuidado. Vale. Vale. Dos por uno. Otro regalo. Hay oferta hoy. Perfecto. Vale, vale. Vamos bastante bien. Nos ha empezado muy fuerte la partidita. Bastante intensa, como suele ser en este mapa. Cuidado. Toma. Toma regada de caldera. De... De spray que le hemos pegado. Uf. Botiquín. Nos recuperamos. No tenemos tiempo ni de respirar. Vamos a ver si hay alguien aquí arriba. No. Vamos a saltar por aquí. Les veo todos en el minimapa. Voy a enter... ¡Ah! Hola, amigo. Toda la cara, tío. Vale. Ahí tengo a dos. Con calma. Primero uno. Y ahora este otro. ¡Ah! Me he quedado sin balas. Cuidado. Toma, castañazo. Toma, plomo gordo con la Deagle, tío. Qué pasada la Deagle es. Que me encanta. Vale. Nos tiramos al suelo. Siene aquí. Va a venir. Va a venir. Bien. Perfecto. En la cabeza. ¿Qué ha pasado? ¿He matado a otro? ¿He matado a dos? Vale. Solo he visto uno. Pero cuando me he levantado disparando ya. Que he hecho un poco de prefire en el contenedor. Ya me he cargado a uno que debería estar tocado. Y le he dado en toda la cara. ¡Ojo! A ver. No tengo nada de balas. Me queda solo un cargador. ¡Ojo! 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 ¡Ah! Y encima lo desperdicio de esta manera. ¡Madre mía! ¡Ah! Bien. Perfecto. Qué buena es. Qué buena es. Qué seguridad me da muchas veces. Sobre todo... ¡Ojo! Aquí. Cuidado. ¡Bah! Nos hemos comido la... La RG de impacto. Menos mal que no era una fragmentación. Porque tendríamos que haber salido del escondite corriendo. Pero bueno. Se la ha cargado un compañero. Recargamos. No tenemos casi balas. Vamos a ir con esta. Y a ver si nos dan algo de munición. Voy a coger el arma de este tío. A ver. ¡Ah! Desaparecido en un momento. Qué putada. Bueno. Por aquí hay compañero. Este tío tiene munición. ¡Ah! Compañero. Dame munición. Nada. Como si pido. Voy a coger el arma de este. Vale. Vale. Una buena arma. A91. Me parece bien. Apagamos el láser. Cuidado. ¡Oh! Perfecto. No mata tan rápido como la Entard. Pero bueno. Es muy buena arma también. Me gusta bastante. Vale. Y este tiene munición. Ahora me quería tirar un botiquín. Vale. Si ahora cogiese la Entard. Que estará por ahí. Pero bueno. Habrá desaparecido ya. No me la voy a jugar. Como que es una buena arma. Voy a seguir con ella. Y a ver si... Si puedo sacarle provechito a esta 91. ¿Vale? Vamos a intentar flanquearles. Aunque no me fío mucho. Están todos ahí en las ventanas. Por las casas. Pero bueno. Vamos a ir a tope. Y a ver si pillamos a estos... Que deben estar enfrentándose con estos. Míralos. Sí. Bien. Perfecto. No. Me ha cazado al momento. Oh. 23 a 2. 23 a 2. Y es súper pronto. No sé cuánto llevamos de partida. Pero vamos. Mira. Al final lo que os digo. Desde una ventanita. Me han... Me han cazado. 43 tickets llevamos. Y ya llevo 23 bajas. Puede ser una partidita bastante interesante. Así que vamos a seguir a tope. Sin miedo. Sin miedo de avanzar. Sin miedo de enfrentarnos al enemigo. Tenemos la ventaja con este arma en el cara a cara. Como siempre os digo. O sea que lo que queremos es encontrarnos con el enemigo. Lo más cerca posible. Y lo más de sopetón. Vale. Intentar asustarle. Soltarle una buena ráfaga de entrar 21. Y destrozarlo. Cuidado por aquí. Bien. Perfecto. A esto me refería. Aquel no nos espera. Cuidado. Otro. Vale. Perfecto. Otro. Ya casi no quedan cajas para cubrirnos. Aquí viene otro. No era el que había visto yo. Pero bueno. Este ha salido de la ventana. Bueno ha sido. Vale. Perfecto. Buena triple aquí. Hemos conseguido unas buenas bajas. Vamos a hacer una revisión aquí en el edificio. Vale. Cuidado. Este tío pedía en medicina. Vamos a darle un pequeño botiquín. Aunque no estoy muy contento con ellos. No reviven nada. Hay un montón de médicos. Llevo un rato jugando. Y no hay manera. Cuidado. Cuidado con la piña. Nos cubrimos aquí detrás de la pared. Vale. Ya está. Ojo. Qué susto me has dado tío. Cuidado. Este sí. El primero no. Pero este sí que era enemigo. He confiado un poco porque he visto al primero. Pero bueno. Justo ya me lo he llevado. Vamos a recuperarnos. Ahora sí. Cuidado. Otro. Joder. Se acababa de entrar un aliado tío. Vale. Otra vez un botiquín. Es un no parar. Es un no parar de batallar. Sobre todo por dentro de estas casas. He visto. Le he visto chicos. He visto el triangulito. Míralo. Aquí está. Aquí está. Cuidado. Uf. Mal, 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 mal. No quiero saber nada de ti. No quiero saber nada de ti. Hemos empezado mal. Y al final me vas a matar. Me largo. Contamos un poco. A ver si nos está siguiendo. Por aquí no hay salida. A veces me lío con estas casas. La verdad que juego poco estos mapas en TCT. Tengo la oportunidad de jugarlo poco porque me gusta. Pero bueno. Ya sabéis lo que hay con los mapas de DLC. Ah. Aquí está. Se ha tirado por la ventana. Ojo. Aquí hay otro. Perfecto. Vamos a recargar antes de girar la esquina. Vale. Ahora ya no hay nadie. Bien. Nos ha ido bien escaparantes. Hemos conseguido una... Cuidado. No era liado. Qué susto. He tenido que mirar el minimapa porque no lo he visto en directo, digamos. No lo he visto el nombre. He tenido... Ah, qué buena. En toda la cabeza. Haces un montón de cabezas con la Enter 21. Ahí hay otro. Oh, detrás, detrás. Corre, corre. ¿Y este? Bien. Perfecto. Vámonos. Madre mía. Me he salvado de milagro. De milagro. Mira, aquí está. Uno de los que me debía disparar por la espalda. Bien. Otro. Ah. Oh. Qué putada. He fallado bastante para matar a ese. De todas maneras, este ya me tenía pillado por detrás. Me hubiese matado sí o sí. Pero bueno. Siempre hubiese sido mejor llevarse la baja. Aunque nada. Se lo han cargado. Avistamiento de patrulla. Buena señal. Seguimos ganando. 73, 55. Bien. Perfecto. Seguimos consiguiendo un montonazo de bajas. Vale. Ahí podría revivir, pero es lo que digo. No, le voy a revivir. Cuidado aquí. Bien. Perfecto. Hay otro. Cuidado. Nos vamos. Recargamos el arma. Nos tiramos aquí un botiquín. Y al acecho como una serpiente. Aguantamos. A ver si viene. Vamos. Vamos. ¿Vienes o no vienes? ¿Qué haces? Ha pasado uno hacia la derecha. Voy a por él. Sí, aquí le está. Hostia. Madre mía. Un castañazo me ha metido con las spades 12. Me ha frenado de golpe. Pues lo que os digo. No voy a perder tiempo reviviendo cuando les vea. Porque no me han revivido en un buen rato. Así que, la verdad. No tengo mucha deuda con ellos. Prefiero ir a jugar a tope ahora mismo. Y además en esta partida. Que estoy bastante enrachado. Están saliendo las cosas bastante bien. Vale. Aquí ha muerto uno. Vamos a ver si pillamos al asesino. Vale. No, amigo. No voy a sacar ni dos desibriladores. A ver, a ver. Nada. Limpio. Limpio por aquí. Vamos a ver si vemos a alguien desde aquí arriba. Vale. Aquí está el compañero este. Aquí se han cargado a otro. Míralo, míralo. Le he visto el codo. Se iba hacia abajo. Aquí estás. Aquí estás, cabroncete. Te querías escapar, ¿eh? Vamos, vamos a seguir. Vamos a seguir. Aquí. Jugando a tope sin miedo. Y aunque mueras una o dos veces más, se consiguen un montonazo de bajas. Vaya partida más chula, más entretenida, con una muy buena arma. Y nada, como siempre os digo, espero que lo hayáis disfrutado. Que para eso es. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.